Para fortalecer la infraestructura y servicios educativos del Conalef Mérida III, el gobernador Rolando Zapata Bello entregó el techado de la cancha de usos múltiples e inauguró la biblioteca y el edificio administrativo del plantel, donde se invirtieron más de 10.9 millones de pesos de recursos estatales. Los edificios forman parte de la tercera etapa del plantel, que se inauguró en 2010, siendo el más nuevo del subsistema en el Estado. El gran esfuerzo que hacen sus padres al enviarlos a estudiar es para que ustedes tengan un futuro mejor, para que ustedes al salir de aquí puedan continuar sus estudios en un nivel superior o bien puedan incorporarse ya a una actividad productiva y cuenten con los elementos para hacerlo y cuenten también con las capacidades, las aptitudes para poder ser exitosos en la vida. Subrayó que el capital humano envía el mensaje de que Yucatán es tierra de oportunidades. Aseveró que el deporte es complemento de la educación que los estudiantes reciben en las aulas, talleres y laboratorios. En representación de los estudiantes, Luis René Gregor Zamudio resaltó el interés del gobierno del Estado por ofrecer instalaciones de calidad para su desarrollo académico. El esfuerzo que su gobierno realiza es adoptarnos estos espacios para poder desarrollar tanto actividades deportivas como culturales. Quisiera agradecer el espacio que nos proporcionan para poder realizar actividades de investigación, consulta y estudio, tanto individual como grupal, en la que a partir de ese día será nuestra biblioteca, lo cual facilitará a todos los alumnos de ese plantel la realización de actividades necesarias para el desarrollo de nuestras competencias. También se adecuó el laboratorio para la carrera profesional técnico-bachiller en Enfermería General, que inició este ciclo escolar por la demanda de los estudiantes por ingresar a la carrera. Con imágenes de Víctor Toledano e información de Gaspar Castillo.